Música 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 Me dicen enamorado Pero eso nada es que Quien se sentieron Quien se sentieron con suerte Si esto me sale un gallo No me lees rasgo a la cuerita y crea Música Música Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Me sigan la tambora Me toque en el que vive Después el niño perdido Y por último el carito Pa' que vean como el viento Música 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 Ay mamá por Dios Música 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 Un cantuto padre no agarra la voz de mi hijo Si suelto Soy de él Soy de él Y no más y de donde